Los moradores fallecieron en diferentes circunstancias en Guayaquil. Uno de ellos murió ahogado tras lanzarse a nadar al estero salado en el sector de la F y la 13, en el suburbio oeste de la ciudad. Ocurrió el último día de carnaval. Los moradores del sector de la F y la 13 celebraban al pie del estero salado, pero todo se convirtió en tragedia cuando un hombre se lanzó a nadar, al parecer en estado etílico. Cristian Morales es infante de marina y vive en el lugar. Cuenta que pese a su preparación, el intento por rescatarlo fue infructuoso. Nosotros con las personas del barrio, como cuatro compañeros del barrio, yo bajo mi preparación también me tiré, pero por la oscuridad del agua no se pudo hacer nada. La víctima de aproximadamente 42 años de edad se habría lanzado pasadas las 7 de la noche y al cabo de casi tres horas fue encontrado el cuerpo. De ahí por ahí lo sacaron los buses, primero no lo podían encontrar, no lo encontraron. De ahí otra vez insistieron y ya lo encontraron, pero por acá, porque por allá fue todo. Mientras tanto, en Cuenca y la Octava, la muerte de un joven hombre a causa de un infarto, tras bajarse de su auto a comprar un diario, alarmó a los moradores de la ciudad. Un infarto sí que le da. ¿Qué edad tendría más o menos el hombre? No, yo sí. Sí que no tiene unos 25 años. Ha comprado el periodico de la esquina allá. El guardián que ha venido ahorita le dice que compraba el periodico de la esquina de piloto y que se daba la vuelta así, se avanzaba antes y se avanzaba así. ¿Se vino para acá? Claro, pues se vino aquí, se vino aquí. El hecho ocurrió a las 7 y 30 de la mañana de este miércoles. El cadáver fue trasladado a la morgue de policía hasta ser identificado por los familiares. Marta Navarrete, Telerama Noticias.